Su carrera inició en 1984 en la película Cachún Cachún Rarra, una loca, loca, preparatoria, y posteriormente debutó en la televisión en la telenovela Vivir un poco de la cadena Televisa. En 1988 obtuvo su primer rol estelar en Amor en Silencio, el cual le valió el reconocimiento del público y la crítica. Para 1989 le llegó su primer rol protagónico en Cuando llega el amor. En 1995 abandonó las filas de Televisa y se incorporó a Caracol Televisión de Colombia. Tres años después regresó a México y se unió a las filas de TV Azteca, donde además de la actuación, también se desempeñó como conductor y productor de programas de televisión.